Hoy en América al Día Que cada año dominicanos vulnerables se lleven a su mesa el pavo y adornado con diferentes alimentos. Bienvenido Luna. Gracias, gracias Araceli. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Una cena completa. Eso es lo que nosotros pues vamos a distribuir hoy a tantas personas que necesitan. Y yo pues contento y agradecido de todas las compañías. Aquí está Sibaomi, aquí está Porky, aquí está Goya que Goya dijo presente con un trailer de comida a quien yo le agradezco. La compañía Kifu. Tenemos también la compañía de Royal Waste, la basura. Tenemos una compañía de leche que también aportó. Son como algunas 30 o 40 compañías que están aportando. Y la ayuda del gobierno dominicano en verdad fue lo que le puso el tope a esta actividad. Al igual que el consulado dominicano con nuestro consul general Elijo Jaque y toda su comitiva quienes en verdad nos ayudaron bastante. Esta actividad se la dedicamos a ellos y al gobierno dominicano con nuestro presidente Luis Abinader. Porque en verdad creo que es una gestión digna y que nos tomaron en cuenta. Y ustedes saben, ustedes se mantienen ahí tranquilito porque apenas arrancamos. Tenemos mucho más, les estaremos informando a medida que vayan llegando. Y ya aquí hay señores decenas y decenas de personas. Hay miles de gentes en línea. El año pasado nosotros dimos 2.000 pavos. Este año tuve que duplicarlo a 4.000 pavos. Y ya tenemos a las 5 de la mañana. Aquí habían alrededor de 900 personas. A las 5 de la mañana estaba de noche. Pero nada, yo contento de poder hacer esta obra. Bueno, pues ustedes señores manténganse ahí. Y nosotros, apenas reitero, iniciamos. Les vamos a mantener informados. Ustedes pueden llegar todavía. Estamos en Washington Heights, en el corazón de Washington Heights, en la 1.75 y San Nicolás. Su servidor, Aracelis Carvajal. Hoy, en América al Día.